Estamos de regreso con IWL, ya en camino a la primera ronda por el campeonato mundial de parejas IWL Se van a eliminar las parejas de los guapos VIP, Zumbido y Scorpio Jr. contra el último ganador Y el último vampiro que viene a ser una interesante alianza, pero mucho cuidado porque el guapito También viene en apoyo de estos guapos VIP, el referee de Chipilín encargado de impartir justicia Estas dos parejas buscan el primer boleto de la final, camino al campeonato de parejas Detuvo el último gladiador lo que trataba de hacer el guapito que hoy viene a apoyar a Zumbido y a Scorpio Y el derechazo que le está dando Zumbido sobre el peto del traje del último vampiro Quiere repetir lo mismo, Zumbido, otro derechazo más que le está dando a este último vampiro El estilo siempre agresivo y por momentos ventajoso de Scorpio Jr. de Zumbido Atacando dos contra uno, utilizando las cuerdas con su pequeño refuerzo que es en ocasiones tan importante como el guapito Lo que también impacta de derecha a la humanidad del último vampiro Tiene la manita pesada Y ahora le dice que repita la dosis Otro derechazo más que le está dando el guapito Bueno, ahí ante la potencia de los golpes Zumbido ya vimos lo que le hizo al pobre guapito el impulso sobre las cuerdas La manera de levantar y ahora el giro de Zumbido Y vendrá también el refuerzo con esa patada al espalda del último vampiro Está fuera de combate, el ingreso del último gladiador A traírse con esos derechazos sobre Scorpio Pero ya llega al rescate Zumbido Patada a la boca del estómago Hemos visto en distintas ocasiones a esta pareja Puede ser una de las favoritas para llevarse la lucha esta de los guapos VIP Son los hombres de mayor experiencia, de mayores victorias En sus vitrinas han tenido tantas, tantas victorias, campeonatos, cabelleras Que hoy, como lo dices, ellos y tal vez los piratas se perfilan como Los grandes favoritos para llegar a la final Llega el ataque del guapito En un problema tremendo se encuentra el último gladiador Y ahí contra el tubo El movimiento de faul Ha quedado ahí atrapado El último vampiro ha tratado de Recuperar algo de energía para lo que viene en camino Que seguramente es Más violencia, cortesía de los guapos Todo esto le está permitiendo el chiquilín, el referí Dentro de esta batalla Cabezazo que le aplican Al último vampiro El impulso sobre las cuerdas Va por el otro lado Trata de regresar con ese Doble codazo Que va sobre Zumbido y sobre Scorpio Y ahora las patadas por parte Del último vampiro Se preparan para volar Doble tope Entre segunda y tercera La caída con todo Sobre Scorpio y sobre Zumbido No lo pensaron dos veces El último gladiador y el último vampiro Estupendo movimiento Por fin hacen Que retrocedan los rudos Arriesgándolo En el momento importante Estos hombres que Tienen excelentes Excelentes recursos Sus cualidades Físico Tienen un momento muy importante En sus carreras Necesitan aprovecharlo al máximo Para meterse de lleno A la disputa final Por el campeonato de parejas IWL Que ha quedado vacante Están de regreso Último gladiador Y también Zumbido Frente a frente Ya Scorpio Jr. Y el vampiro Están de regreso En sus esquinas Derechazo que le dan Al último gladiador Pero responde de la misma forma Otro derechazo más Es Zumbido Y al final Esa cachetada Que le da La ventaja Celebra Zumbido Arriba del parilátero Después de haber dejado En malas condiciones Al último gladiador Lo lleva con ese impulso Lo invierte Llevando Zumbido Hacia el otro lado Lo van a dejar ahí Sobre La tercera cuerda Derechazo Otro más Que le está Patizando Zumbido Al último gladiador Llega A la tercera Frankenstein Para dejar Sobre la lona Al último gladiador Y en muy mal estado Muy buen movimiento Por parte de Zumbido Puede ser el final Para el último Gladiador Llegaron dos segundos Se resiste a morir Y Se lo quita de encima Ahora El último vampiro Ha aventajado En contra De su rival Scorpio Jr. Utilizado las cuerdas De la caída Con todo sobre Scorpio El conteo Está terminando Para Scorpio Jr. Doble rodillazo Sobre el pecho El ataque al corazón Y con esto Está terminando La lucha Para los guapos VIP Los que clasifican A la final Son el último gladiador Y el último vampiro Y vaya Que están dando Una sorpresa importante Ya en el momento Final No apareció el guapito Resultaron frágiles Los guapos VIP Una vez más Y fueron víctimas De la velocidad De la inteligencia Del último vampiro Y del último gladiador Que ya Está clasificado Si esperan rival De las dos parejas Restantes Aquí los momentos Más importantes Los guapos VIP Iniciaron con un Dominio que parecía Definitivo Camino a la victoria Pero Sus propios errores Los fueron orillando Hasta quedar eliminados Los rivales El último gladiador Y el último vampiro Los conoceremos A continuación Aquí está la forma Como caen Con esa plancha Utilizando las cuerdas El doble rodillazo Sobre el pecho La victoria Para el último gladiador Y para el último vampiro Regresamos con el duelo Entre Veneno Y Tony Rivera Contra Pirata Morgan E hijo del Pirata Morgan Esto es IWL En TBC Deportes